Vamos a conversar en los próximos minutos con la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina y portavoz de Medina I. Olga Moíno, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, le he dicho primer teniente de alcalde y portavoz de Medina I. No sé si va ese orden o primero portavoz de Medina I y primer teniente de alcalde. Bueno, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo y portavoz de Medina I. Soy las dos cosas, así que de la manera que quieras, no hay problema. Bueno, vamos a hablar de política local, cuando hablamos precisamente de Medina I y del socio de gobierno que es del Partido Popular. Por cierto, vamos a comenzar casi por lo último. Presupuestos, pleno de presupuestos. ¿Sabe usted cuándo se va a llevar a cabo los presupuestos para su aprobación? Porque creo que forma parte un poco de ese pacto que tienen ustedes con el grupo de gobierno. Pues, Javier, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no tengo ningún borrador en el que Medina I haya podido trabajar los presupuestos que tienen que ser el proyecto conjunto del equipo de gobierno para este año y probablemente que todavía dure para el 2022. No tengo ni idea. No te puedo decir otra cosa. Estoy esperando ese borrador. Desde hace mucho tiempo el concejal de Hacienda nos lo iba a mandar para empezar a ver de qué manera queremos tener ese peso en el presupuesto como socios y como participantes del gobierno municipal, pero a día de hoy te tengo que decir que no tenga absolutamente nada. Lo que sí que te puedo decir un poco son las ideas que tiene Medina I para ese presupuesto. Eso sí que te lo puedo decir. 2021 va a ser un duro año para todos los medinenses y, por supuesto, que esas necesidades que van a tener tienen que estar reflejadas en un presupuesto que sea acorde a la realidad. No puede ser un presupuesto al uso de la época anterior a la pandemia, con lo cual tiene que continuar siendo un presupuesto de contingencia. Y un presupuesto de contingencia quiere decir que durante el primer semestre, por lo menos del 2021, pues va a ser muy escueto en cuanto a gasto en eventos y en participación en la calle porque no vamos a poder estar ahí. Estamos viendo cómo el gobierno nacional está manteniendo el estado de alarma hasta mediados de mayo y probablemente esta situación, si no mejora y ahora mismo estamos en las peores cifras, pues vamos a tener por lo menos hasta casi últimos del 2021 en una situación totalmente anómala y totalmente rara, donde ya las grandes fiestas a nivel nacional, las fallas, los San Fermines, la Feria de Abril, ya todos esos grandes eventos, esos referentes turísticos, pues este año 2021 no van a estar. Medina del Campo, pues más o menos va a ser la misma línea y, desde luego, eso tiene que ser de alguna manera muy claro en el presupuesto que vayamos a trabajar con el Partido Popular. Esas son las prioridades que hemos puesto en el que ya teniendo proyectos importantes que hemos sacado adelante en los remanentes, tenemos que ceñirnos ahora mismo a dar cabida a todos esos problemas que va a tener tantísima gente en Medina del Campo, tantos vecinos que van a ver muy comprometida su economía y su empleo porque la situación de la pandemia, pues les ha dejado en la estacada. Y lo que quiere, desde luego, Medina primero, como componente del gobierno municipal, es que los medineses se sientan amparados por su ayuntamiento. Esa es la razón por la que tenemos que tener una administración abierta. Yo lo he hablado con el alcalde, sé que han salido unas declaraciones en las que ponía que la administración, muchos servicios, se iba a hacer de manera telemática y tal, y yo ese es uno de los puntos en los que discuto con el alcalde, porque creo que el ayuntamiento de Medina del Campo tiene que estar abierto a la ciudadanía con todas las medidas de seguridad, por supuesto, tanto para el vecino que se acerca como para el funcionario que atiende, pero la administración local tiene que ser el lugar donde la gente vea que se le resuelven y que se le atienden sus problemas cotidianos. Con lo cual, creo que tenemos que hacer un plus en mantener el ayuntamiento, por supuesto, ya te digo, con todas las medidas de seguridad y con total garantía, pero lo tenemos que tener abierto a la ciudadanía. Y esa es una de las cosas que está en el presupuesto, junto con ese tema de esas ayudas que tienen que venir dadas a toda esa gente que lo está pasando tan mal, y es en lo que te comento que tenemos que trabajar mucho. Es un presupuesto en el que hay que hilar muy fino, porque además es un presupuesto en el que hay asientos que no han figurado en otras ocasiones. Y yo creo que se da por hecho que va a ser todo como muy lado, y yo creo que lo que tienen que saber nuestros socios de gobierno es que tiene que ser el reflejo de un proyecto conjunto, y queda mucho por hacer. El presupuesto actual es un presupuesto de circunstancias que se aprobó a mitad del año. Estaba previsto que para este primer mes, antes de que finalizase, se iba a aprobar el presupuesto ya para el 2021, pero pasa el mes, y de momento no hay todavía un borrador a los grupos políticos. Y según quiero entender, pues va a ser medio año justamente de circunstancias. Por lo tanto, el presupuesto va a ser un poco complicado a la hora de elaborar las diferentes partidas, porque esta primera parte no va a haber gastos, pero la siguiente, la última parte, ¿qué va a pasar ahí? Pues ojalá que podamos gastar mucho, y ojalá que podamos gastar mucho en buscar todos esos momentos de que se nos llenen las calles de Medina, pero por desgracia, a día de hoy tenemos que ser muy responsables, y lo que tenemos que decir y trasladar a la población es que es lo que toca. Y desde luego lo que toca es que los vecinos de Medina se sepan respaldados por su ayuntamiento, y es en lo que se está llevando la línea para trabajar los presupuestos. Lo que tenemos que tener claro como gobierno municipal es que ahora lo que toca es tener cintura, tener esas previsiones, tener ese plan A, plan B, plan C, y tenerlo todo muy trabajado para que, dependiendo de las circunstancias, pues podamos poner unas cosas u otras en la calle para la ciudadanía. Pero de entrada ya te digo que tiene que ser un presupuesto muy restrictivo, sobre todo en el tema de eventos que congreguen a gente, porque es que no vamos a poder hacerlo, Javier. Pues del no pleno de presupuestos vamos a hablar al pleno de mañana, correspondiente al mes de enero. Un pleno que está marcado, como siempre, por las mociones, pero hay también puntos de interés. Por ejemplo, hablamos de un punto que tiene que ver mucho con el urbanismo. Pues sí, efectivamente, va a un punto en el que se lleva arrastrando un proyecto de una modificación del Plan General de Urbanismo para el desarrollo de un sector, el desarrollo del sector de la zona de Barrio Nuevo y del Instituto Emperador Carlos, de toda esa zona de la calle Zamora, toda esa zona de Medina del Campo que tanto necesita ese desarrollo y que vemos que no llega. Desde hace muchos años hay encima de la mesa un proyecto por parte de unos promotores, pero que yo no sé qué pasa en este ayuntamiento, que hay unas dificultades enormes para sentarnos, consensuar y limar esas asperezas para que al final lo que podamos sacar adelante sea el desarrollo de ese sector tan necesario para que Medina del Campo siga creciendo y siga avanzando. Eso es algo que viene a este pleno. Yo confío en que en urbanismo echen un plus, sobre todo en proyectos tan importantes para conseguir ese diálogo y ese consenso junto con los promotores y conseguir que no nos levantemos de una mesa, de un despacho sin acercar posturas y sin quedar pactado de qué manera tenemos que hacer esos proyectos para que salgan adelante y ese es uno de los puntos que va a este pleno que yo tengo que decir que lamento muchísimo porque al final sea un apartar un proyecto para Medina del Campo. También otro de los puntos tiene mucho que ver con el tema de la zona azul, con el tema de la hora. Bueno, el tema de la hora es porque por el tema de las medidas de restricción y tal pues ha habido alguna modificación del contrato y se va a alargar en el tiempo precisamente para hacer esa compensación de los días que no ha habido precisamente ese servicio. Yo creo que es un acomodar el servicio a las actuales circunstancias y viene a ser un trámite de lo que es un servicio municipal esternalizado. Y ya vamos al punto 8 que son las mociones de los grupos políticos. Prácticamente gana Medina, el Partido Socialista y las concejales no adscritas se van a presentar una moción. Sí, nos han hecho llegar los dos grupos políticos y las dos concejales no adscritas esas mociones que van a presentar y nosotros hemos estado estudiando un poquito esas mociones y en principio y a priori pues las vemos todas bastante bien. Creemos que son mociones que de lo que se trata es de trabajar en el momento actual en el que estamos y desde luego nosotros desde luego como grupo, como Medina Primero, las hemos estado estudiando y nos parecen bien. El pleno del mes de diciembre, si mal no recuerdo, duró casi 5 horas. El de mañana, ¿se espera también que sea un pleno largo o como solamente hay otras mociones para que no va a ser tan extenso en el tiempo como el anterior? Bueno, es que en diciembre iban 8 mociones y la verdad es que se alargó bastante. Además de que no hay que olvidar que de manera telemática se hace todo bastante pesado y la verdad es que pierde un poco esa frescura que nos da el que nos lo retransmitáis en directo como en otras épocas, que ojalá volvamos pronto a ello. Yo espero que no sea tan largo como el pleno de diciembre. Creo además que lo que se lleva a esas mociones podrán ser objeto de alguna enmienda pero sobre todo de manera constructiva. Entonces entiendo que va en pos un poco de los proyectos que todos los grupos tenemos y creo que se va a llegar a acuerdos. Es la sensación que me da. Situación epidemiológica en Medina del Campo. ¿Cómo la ve Medina Primero desde el grupo de gobierno? ¿Cómo se está llevando a cabo todo ello, toda la gestión? Pues Javier, muy preocupados, muy preocupados porque estamos ahora mismo en la cresta de la ola en una situación epidemiológica que es de las más duras que está viviendo nuestra villa y nuestra comarca desde el principio de la pandemia. Yo creo que la siguiente, la segunda ola de la que se hablaba un poquito al final quedó un poquito en menos de lo que estamos teniendo ahora en cuanto a cifras. Ahora mismo el contagio tiene unas cifras altísimas. Yo el otro día pasaba por el centro de salud, el sábado por la mañana y vi como había muchísima gente esperando hacerse esos test, esas PCRs para ver un poquito la situación en la que estaban y de la que iban a derivar sus contactos estrechos y un poco esa cadena que es la que nos está mandando el tema epidemiológico, el tener todos esos contactos controlados. Esa es la razón por la que desde el ayuntamiento nada más que empezó a cambiar toda esta situación y a empeorar por desgracia, pues se han tomado medidas como el cierre de los parques que en un principio fue por el tema meteorológico y se ha alargado un poquito más por el tema de la pandemia hasta que pudieran estar desinfectados y esa es la razón por la que se salió ya a desinfectar, a fumigar, todos esos, el centro de salud, el hospital, los colegios, todos esos accesos a las estaciones, todos esos sitios donde al final pues la gente aunque esté con medidas de distanciamiento pero que se acumula ahí un gran número de personas y es poner un poco el grano de arena desde los servicios municipales pues para tratar de ayudar en este tema tan duro de la pandemia. Estamos muy preocupados, Javier, porque la situación sanitaria no da respiro porque vemos ahora que además de la situación sanitaria, la situación ya económica ya está en una situación que muchísima gente está ya agotando sus depósitos y desde luego estamos a la expectativa de ver un poco cómo va evolucionando el tema de las cifras en los últimos días de la semana y la próxima para ver de qué manera podemos empezar a cometer algún tipo de modificación y de reactivación. Pero hoy por hoy la situación es la que es, tengo que decir que a nivel sanitario es durísimo lo que se está viendo, ya los servicios de los cuidados intensivos de las UBIS ya se están empezando a llenar y a saturar y ahora mismo yo lo que tengo que pedir a la población es que por favor que continúe, sé que es muy pesado, que ya es un año que llevamos así pero ahora mismo tenemos que hacer un plus y precisamente lo que tenemos que pedir a la población es que guarde más que nunca esas medidas higiénicas y de distanciamiento, que sea por favor muy responsable, que si nota que tiene temperatura o que no se encuentra bien que no lleve a los niños al cole, que no vayan a sus lugares de trabajo y que un poco impere el sentido común porque estamos ante un enemigo que no le conocemos bien estamos esperando que la vacuna al final dé los resultados, que todos esperamos pero la cosa va muy lenta y ahora mismo creo que vamos a tener que estar durante mucho tiempo conviviendo con la mascarilla, con las medidas extras de higiene y de distanciamiento a la vez que queremos que no se deteriore nuestra economía es una situación muy complicada y por eso de verdad yo me pongo en la piel de todos los vecinos y me pongo a su disposición porque entiendo perfectamente las situaciones muchas veces de desesperación que vemos en algunos de ellos ¿Sería bueno para Medina del Campo llevar a cabo un cribado masivo? tal y como están las cosas y si es que sí, ¿de quién depende? ¿Del Ayuntamiento de Medina el solicitarlo? Pues yo entiendo que un cribado masivo nos ayudaría muchísimo sobre todo porque de entrada no tendríamos que estar un poquito a criterio de cada persona de cómo se encuentre para llamar a su médico de cabecera y que le solicite el test en unos días con un cribado masivo en pocos días, en dos o tres días se tiene tabulada a la población se sabe perfectamente qué personas están infectadas y quiénes no y de alguna manera las medidas de distanciamiento y que competen un poquito a los contactos directos de esas personas pues están más controlados yo creo que Medina del Campo sería una de las ciudades las que se debería de llevar a cabo este cribado ¿De quién depende? Pues depende de la subdelegación, entiendo, de gobierno y de la Junta de Castilla y León ¿Ustedes como grupo de gobierno no lo pueden solicitar? Pues yo esto se lo he preguntado al alcalde y él me ha dicho y además lo ha comentado al grupo de gobierno que ya lo tiene solicitado, con lo cual espero que se atienda a esta petición que ha hecho Guzmán Gómez porque realmente sería una ayuda ahora mismo a saber en qué situación estamos realmente porque un poquito las cifras que tenemos de Medina del Campo no son tanto de la propia población sino del conjunto de la comarca hay que hablar un poquito en temas sanitarios que nuestro ámbito de acción sanitaria compete a una población de unas 80.000 personas y esas son las cifras que tenemos esa es la gente que viene a nuestro hospital a nuestro centro rural gente de la comarca que al final pues son cifras altísimas de cualquier manera pero nos ayudaría a saber un poquito cómo estamos en Medina del Campo ese cribado y yo creo que todo lo que sea dar información es bueno porque quien tiene la información al final es quien puede tener las herramientas para actuar de una manera u otra Hablamos de los proyectos de Medina Primero en estos próximos meses, próximos años en qué está trabajando Medina Primero para mejorar Medina Bueno, pues Medina Primero llegó al Ayuntamiento de Medina del Campo con muchas ganas de cambiar las cosas hace unos meses tuvimos la oportunidad de entrar a gobernar junto al Partido Popular y yo tengo que ser honesta con los vecinos me hubiera gustado que el cambio hubiera sido todavía más rápido de lo que ya algunos vecinos han ido viendo hemos actuado en la coordinación de servicios hemos actuado en los cementerios en esas obras pequeñas en las calles en el tema de la limpieza el concejal de coordinación de servicios David Alonso ya tiene planteado un calendario para cambiar esos contenedores esas islas de contenedores para mejorar la imagen que tenemos en Medina del Campo y de dar un servicio que es que hay que darle el de la recogida de residuos el tema de los contenedores ornamentales el tema de ver de qué manera organizamos la recogida de basura en el centro histórico de Medina del Campo donde vemos que endémicamente y pasando distintos gobiernos municipales nadie pone el cascabel al gato de recoger la basura de los portales que hay en la calle Padilla la calle Maldonado y la plaza mayor y Medina del Campo no puede tener la basura en la calle precisamente en el centro histórico eso es algo en lo que desde el minuto uno está trabajando el concejal y como te comento nos gustaría que todavía fuera más vistoso la aportación de Medina I en el gobierno municipal estamos en una época difícil pero esa no es excusa para que los vecinos vean que estamos trabajando por ellos desde Medina I hemos apostado siempre porque la administración local sea abierta sea eficiente y sea acorde a lo que los vecinos necesitan por eso retomo un poco lo que antes hablaba contigo y es lo que yo le he pedido al alcalde que esos servicios municipales desde luego con total garantía pero tienen que estar abiertos a la población para que puedan ser útiles porque son momentos en los que la gente además busca en el ayuntamiento esa primera entrada ese lugar de información y de que le puedan ayudar en distintas tramitaciones de ayudas de servicios que necesitan porque la situación es la que es Medina I es ambiciosa en cuanto a proyectos en Medina I apostamos por el tema de la plataforma logística ligada al corredor y después de un año de presentar esa moción que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales tengo que decir que va muy encarrizada ya esa situación del proyecto en el que ya lo último ha sido el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Valladolid a este proyecto de la plataforma logística y que ahora mismo desde luego para nosotros es lo que estamos mirando con desesperación de que salga adelante porque es lo que realmente necesitamos y lo necesitamos primero porque el tema de empleo y de industria es necesario pero también porque vemos que Medina del Campo puede recuperar esa situación privilegiada en cuanto a comunicaciones y a logística que siempre ha tenido en el tiempo nosotros somos capaces de ofrecer más por menos porque la mayoría de las instalaciones ya las tenemos en Medina del Campo por eso seríamos y estaríamos dispuestos rápidamente que esos operadores logísticos se implantaran en Medina del Campo y empezaran a trabajar y tengo que agradecer desde aquí la extraordinaria labor que ha llevado a cabo la plataforma ciudadana porque han sido ellos los que han buscado en las empresas todos esos apoyos todos esos números que al final son los que hemos aprobado y presentado en ese proyecto que ya le tienen en el ministerio que ya le tienen en la Junta de Castilla y León y que ya lo tienen en la Diputación Provincial y hemos obtenido ese apoyo institucional muy contentos y eso tengo que decir desde aquí que fue una gran apuesta de Medina primero y después de un año pues ya está dando sus frutos esperemos que próximamente podamos cortar la cinta de ese lugar logístico ojalá y que podamos empezar a recuperar la actividad económica que Medina tanto necesita sé que es cierto que además dice de ello que Medina primero fue el grupo político que empezó a tirar del carro luego ya se han ido sumando se han ido subiendo al carro pero es cierto que yo recuerdo ahora mismo que tanto usted como su compañero David Alonso pues hacían todo lo posible precisamente por que echas a andar a esta plataforma por ese apoyo a la plataforma bueno nosotros desde Medina primero quisimos hacerlo visible y quisimos ponerlo en circulación fuimos muy conscientes de que la manera de que esto no se politizara era a través de una plataforma ciudadana y precisamente eso es lo que apoyamos y pedimos en esa moción y después por supuestísimo que la gente que se ha hecho cargo de esa plataforma ciudadana es gente muy comprometida gente que está muy implicada en el proyecto y que desde luego son los que han desarrollado el proyecto con la ayuda del ayuntamiento porque solicitamos ese asiento en los presupuestos de 20.000 euros para que se pudiera hacer ese proyecto para que estas personas pudieran empezar a pedir esa línea de subvenciones tan necesaria para desarrollar el proyecto y desde luego tengo que decir desde aquí pues que han utilizado muy bien ese presupuesto que se les dio desde el ayuntamiento porque ahora mismo estamos ya seleccionados en una serie de proyectos que tiene el Ministerio de Fomento y en una línea de subvenciones muy importante a nivel del Gobierno de España estamos recibiendo todo el apoyo institucional próximamente esperemos recibirle también de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España con quien tenemos pendiente una reunión con el gabinete del Ministro Ábalos y yo espero que con todos esos apoyos la inversión privada que al final un poco es la que dinamiza todo este tipo de proyectos pues ponga sus ojos en Medina del Campo y vea que es el sitio de oportunidades que somos de manera histórica y que tenemos muchísimo que ofrecer espero que próximamente podamos recoger todos esos frutos ustedes son cuatro concejales conocemos su área el área que hemos comentado ya de servicios municipales de David Alonso Conchi Lucas con sus festejos populares taurinos ya está preparando las fiestas de San Antolín o de momento ni se habla tan siquiera el grupo bueno pues Conchi por supuesto no ha dejado de trabajar en ningún momento a pesar de que ha sido un año en el que no hemos tenido los festejos taurinos de San Antolín pues sí que se tuvieron esas novilladas que por desgracia pues se tuvieron que hacer de esa manera tan poco vistosa porque al final el que sea todo retransmitido pues desluce un poquito lo que es lo que es el evento pero los tiempos son los que son Conchi está trabajando desde el minuto uno en en el mundo taurino porque es gran aficionada y porque desde Medina primero vimos necesario empoderar a un concejal precisamente en estos festejos porque para Medina del Campo son de vital importancia en cuanto a su tradición ni a su ADN de raza que tenemos aquí en Medina del Campo está trabajando en ello está pues como te comento Javier con un plan A un plan B un plan C viendo un poquito depende de cómo vayan las cosas qué cosas se pueden hacer pero no hay que olvidar que Conchi ha estado aportando muchísimo en los festejos de Navidad ha puesto su toque especial de gusto en esa fachada del ayuntamiento que ha estado preciosa apuesta con y que ha sido prisma de felicitación de muchísimos medinenses que en sus grupos y tal lo han estado mandando porque la verdad es que quedó espectacular y muy bonito ha estado poniendo todo su empeño y todo su gusto en esa en esa iluminación que ha habido en las casetas navideñas con un toque diferente elegante en fin pues se nota el toque de una mujer que siempre ha trabajado en el comercio y que al final sabe muy bien que es lo que hay que tocar para que la gente pues se encandile un poco en ese escaparate de la Navidad desde aquí agradecerla muchísimo ese empeño porque no hay que olvidar que compartía esa responsabilidad con otro concejal y que al final pues bueno pues han sabido sacar adelante el proyecto del que todos los medinenses pues la verdad creo que les hemos dado la enhorabuena la parte de ferias también Medina del Campo es la Villa de las Ferias hay un plan ferial y se está trabajando en él o está la cosa de momento también un poco sin saber si vamos a arrancar con el plan ferial 2021 pues Conchi también está muy implicada en ese plan ferial precisamente porque era una de las cosas que nosotros veíamos más importante precisamente por lo que te comento es el ADN de Medina del Campo ser la Villa de las Ferias y siempre hemos querido dar un toque diferente a lo que tradicionalmente o habitualmente se llevaba haciendo en cuanto a ferias Conchi está trabajando en una feria del stock en la que ha pedido a los comerciantes pues que vean de qué manera podemos sacar adelante todo ese estocaje que por desgracia en la última en la última etapa precisamente por la crisis todavía tienen esos almacenes más llenos y me consta que está trabajando muchísimo con todo el colectivo comercial para ver si puede hacer pues esa primera feria del stock que sería necesaria para activar un poquito la economía local en cuanto al pequeño comercio tradicional de Medina y luego está habiendo otras oportunidades de ferias pues un poquito que sean diferentes respecto a lo que a este momento se estaba haciendo en Medina del Campo no quiero yo desenmascarar nada más porque tienen que ser precisamente las concejalas de turismo y de ferias las que digan todas estas novedades pero me consta que están trabajando muchísimo todavía más que otras veces porque precisamente el no saber que va a pasar pues hace trabajar todavía más por tener esas alternativas a lo que puede ser un primer proyecto y esa es la razón por la que me consta que están realizando un trabajo enorme y el otro concejal que falta es Julio Padrones en sus áreas en que está trabajando ahora mismo pues Julio es el concejal de innovación nosotros cuando Julio Padrones inició su andadura en Medina primero sabíamos que nos podía aportar muchísimo es una persona que tiene una sensibilidad especial hacia hacia los colectivos de las asociaciones hacia los colectivos de personas con discapacidad con los que empatiza tantísimo y es una persona pues que tiene ese sexto sentido que da el que tiene muchísimo feeling pues para para poder empatizar con la gente esa es la razón por la que como concejal de innovación y a través de reuniones telemáticas y me consta que ha habido alguna presencial cuando hemos estado en los momentos un poquito mejores pues tiene proyectos muy interesantes en las líneas de FP de formación de Medina del Campo con un poquito en la línea de lo que nosotros llevábamos en nuestro en nuestro proyecto de esa beca para estudiantes para personas que pudieran desarrollar sus proyectos estudiantiles y de fin de grado en Medina del Campo y un poquito es la línea que él está desarrollando en los institutos para todo esto y también otro tema que a pesar de que Julio no lleva el tema de turismo que lo lleva Nadia González pero si se está interesando un poquito por lo que hay de nuevo en el sector turístico y que ahora mismo es como tema de innovación para adecuarlo a los momentos actuales ese turismo que no es el convencional de que manera se puede promocionar Medina del Campo sin que la gente a lo mejor pueda visitarnos por la situación actual pero si haciéndoles llegar y dando una difusión enorme a lo que es Medina y a lo que queremos transmitir y vender de Medina del Campo y en todo eso está trabajando ahora mismo Julio Pues tenemos que concluir pero una última pregunta que vamos a dejar para el final Usted hace tiempo pertenecía a las filas del Partido Popular Bueno pues escasamente en poco más de un mes va a haber un congreso donde se va a elegir a los presidentes Conrado Iscar se perfila como presidente del PP de Valladolid ¿Qué le parece a usted? Bueno pues yo conozco a Conrado sé que es una persona muy comprometida es una persona además que es muy humilde y que siempre ha sido muy cercana a toda la gente Nosotros hace pocas fechas íbamos a visitarle precisamente a la Diputación para recabar ese apoyo institucional y la verdad es que bueno nos abrió las puertas de la institución nos dijo que por supuesto que veía un proyecto estupendo no solo para Medina sino también para ampliarlo a toda la comarca desde el minuto uno apostó por ello y vamos damos fe porque hemos recabado ese apoyo institucional además con el grupo perdón con todos los grupos políticos de la Diputación Provincial yo espero que Conrado continúe en esa línea de honestidad que le ha caracterizado siempre y que bueno pues me alegro me alegro por él si él tiene ganas de tirar del carro en unos momentos tan difíciles como como los que tiene ahora mismo todo el mundo pero yo creo que también muy concretamente el Partido Popular pues yo le transmito todo mi apoyo y desde luego que espero que con Medina del Campo podamos seguir manteniendo esos proyectos comunes que como no puede ser de otra manera tenemos y dependen tanto de la institución provincial Olga Moino muchas gracias por venir buenas noches muchas gracias y cuídense mucho todos gracias 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 Gracias.